Hasta aquí, al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar fue trasladado el cuerpo sin vida de Lucas Arias Martínez, de 46 años, quien fue hallado con un tiro de escopeta en la finca El Cine, vereda Caracolihueco, jurisdicción de La Paz Cesar. Este hecho ocurrió la noche de lunes a las 10 y 40 en la finca El Cine de la vereda Caracolihueco, en La Paz Cesar. De acuerdo a las autoridades, el cuerpo del occiso fue transportado por los familiares en un vehículo particular hasta las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Los actos urgentes fueron llevados a cabo por funcionarios del CTI de la Fiscalía. La víctima presenta una herida en el mentón producida con arma de fuego tipo escopeta y quemaduras alrededor de la herida.